¿Por qué duermo en pelota? Porque tengo ventanales grandes y yo cada vez que me levanto al baño, escucho... No, es simple, weón. Ustedes son parejas, duermen juntos en pelota y toda esa onda. Y la mañana era pegoteando, le voy a decir. Olor a ostras. Tirar las manos para el lado y igual tiene la bola de almíbar. ¡Jajajaja! Como la casa fantasma cuando se hace la bola. ¡Color es libre!